...desde la capital de Inglaterra... ...y las ciudades... ...celeba a México... ...celeba a México... ...celeba a México... ...como menos... ...como menos... ...ya se está calificando... ...todo, todo, todo... ...muy bien, gracias... ...reconción... ...celeba a México... ...celeba a México... ...muy bien, en este tal... ...también tenemos... ...el delicioso ceviche... ...por supuesto que pertenece... ...a la región Costa... ...se celebra... ...el día del músico... ...y se ha hecho un saludo... ...y se ha hecho un saludo... ...y se ha hecho un saludo... ...felicidades muchachos... ...hoy día es el día del músico... ...hacer un abrazo... ...y se�is... ...en fin de septiembre de... ...y se ha hecho un saludo... ...y se han hecho un saludo... ...es un saludo... ...comocionando... ...al vez cantan algo... ...a qué grado... ...a qué recta... ...que no va a ser... A ver chicas, ¿de qué grado son? ¿Qué potaje han preparado? Por favor, nos puede explicar. El quinto grado, a ver, el potaje que hemos preparado es el plato típico, la garabamba. ¿De la región? La región es de la tierra. ¿Cuántos grados? Muy bien, a ver chicas, ¿de qué grado son ustedes? ¿Nos pueden explicar ustedes qué potaje han hecho en esta mañana? Muy bien, tenemos por supuesto el rico graneado de trigo, tenemos el arroz de la costa y el delicioso hoyuquito. Por supuesto, desde el Colegio Capital, Marcelino Valverde, Solorzano, Sivas, Jancos. A ver chicas, ¿qué han preparado ustedes en esta mañana? Hoyuquito, graneado. Muy bien, tenemos el delicioso hoyuquito. En este stand, tenemos presente a los jurados, quienes son los responsables de calificar los potajes que están presentando. Muy bien, muchas gracias, profesor. Cuidado, sacándolo. Muy bien, buenos días, chicas. A ver, ¿nos pueden explicar qué es lo que han preparado en esta mañana? Nosotros somos de este grado, los intuadores, y esta mañana hemos preparado nuestro plan de servicio de la región tierra, que es el picante de Cuy. La bebida es de la región costa, que es el de la ciudad de Cuy. Muy bien, transmitiendo desde el Colegio Capital Marcelino Valverde, Solorzano, por los 55 años de vida institucional e inauguración de nuestra institución educativa. Desde la provincia de Siguaz, Ancash, Perú. A ver, acá tenemos una comensal. A ver, Ceñito. A ver, ¿qué es lo que usted está deleitándose en este momento? El Cuy Chajta, seguramente. ¿Y qué tal está? A ver, ¿cómo está? ¿Está bien preparado o no? Muy bien, está preparado delicioso por nuestras estudiantes del Colegio Capitán Marcelino Valverde, Solorzano. Muy bien, nos encontramos acá con un grupo de jóvenes. ¿Nos pueden decir de qué grado son ustedes? Somos del grado de los amados. Muy bien. ¿Y qué potaje han preparado en esta mañana? A ver. El ceviche. El rico ceviche de pescado. El ceviche de pescado. La región de la costa. Muy bien, de la región costa. Muy bien, entonces, Mistura Valverdana, transmitiendo en vivo y en directo desde la provincia de Siguaz, Ancash. Muy bien, tenemos el rico Chicharrón. Y parece que acá los responsables... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué tonto? ¿Qué vende? ¡Cerdad! ¡Ay, no sé! ¡Yo no puedo! Muy bien. Chicas, buenos días. ¿Nos pueden decir qué potaje han preparado en esta mañana? Lomo saltado. Han preparado un delicioso lomo saltado. ¿De qué región nos pueden decir? A ver. Costa, Sierra o Selva. A ver, hijas. Costa. Costa, muy bien. ¿De qué grado son ustedes? ¿De qué grado son ustedes? Muy bien. Transmitiendo desde la provincia de Siguaz. Mistura Valverdana. Y continuamos en el siguiente stand. A ver, vamos a ver. Tenemos también un delicioso ceviche. Preparado. ¿De qué grado son ustedes? Del segundo grado. Del segundo grado, Los Solidarios. En esta oportunidad presentando un delicioso ceviche de pescado. ¿De la región? ¿Qué región? De la región. Costa. De la región Costa. Muy bien. Grado, grado, plato y región. Muy bien. Nos encontramos en este stand con un grupo de estudiantes. ¿Nos pueden decir de qué grado son ustedes? Cuarto A. Cuarto A. Cuarto grado A. ¿Qué potaje han preparado en esta mañana a ver ustedes? Perdón, ¿qué bebida? ¿No es cierto? Muy bien. El coctel de maracuyá y de piña. El coctel de piña contiene leche, la fruta y el pisco. Y la gaseosa de piña. Y el coctel de maracuyá contiene la fruta y el pisco. El coctel de piña está a cuatro soles en este vaso grande. Y en esto está a dos soles. El coctel de maracuyá está a tres soles y en el pisco. Cuenta. Muy bien. Y en este la fruta. Nos encontramos en el colegio Capitán Marcelino Valverde de Solórzano. Mistura Valverdana 2018. Transmitiendo desde la provincia de Sivas. Para el Perú y el mundo. Bueno, en este stand nos encontramos a los jurados. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo la evaluación? Por supuesto, tenemos una profesional nutricionista en esta oportunidad. Vamos a continuar visitando los diferentes stands. Muy bien. Estamos ya en un nuevo stand. A ver estudiante, ¿nos puede explicar qué potaje ha preparado en esta mañana? Profesor, buenos días. Tenemos el famoso ador de pollo de la región Costa. Muy bien, de la región Costa. ¿De qué grado son ustedes? De quinto grado A. Quinto grado A. ¿Qué tal? ¿Cómo le va apareciendo la exhibición de los diferentes potajes? Está bien. Tiene su poco muestra en la... La gastronomía del Perú, ¿por qué motivo? La gastronomía del Perú, ¿corrección? ¿Cuál es el motivo de esta exhibición de estos productos, de estos distintos potajes? ¿Cuál es el motivo que se está realizando esta feria gastronómica? Para valorar la cultura y sobre todo la gastronomía del Perú. Muy bien. Muy bien. ¿Qué va a hablar? ¿Qué saluda para los chicos? ¿Qué saluda para el segundo grado? ¿Dónde salta la garita? ¿Dónde salta la garita? ¿Dónde salta la garita? ¿Dónde salta la garita? Muy bien, a ver, vamos a entrevistar a este grupo de jóvenes ¿De qué grado son jóvenes? Cuarto grado B Cuarto grado B, muy bien ¿Nos pueden comentar qué potaje han preparado en esta mañana? Aquí de gallina Aquí de gallina Aquí de gallina Muy bien, entonces transmitiendo desde la provincia de Sivas para todo el Perú y el mundo Muy bien Gracias Muy bien, vamos a hacer una pequeña entrevista, a ver acá a unos estudiantes A ver, ¿de qué grado son ustedes? Primero, los vecinas Del primer grado, los vecinas A ver, explíquenos, ¿qué es lo que han preparado en esta hermosa mañana? Estamos preparados, lo hemos faltado Con gelatina y chicha Muy bien Muy bien ¿A qué región pertenece, chicos, estos potajes? A la Costa A la región Costa De esta manera estamos transmitiendo desde el colegio Capitán Marcelino Valverde Solórzano Por supuesto Mixtura Valverdana 2018 A ver, ¿qué es lo que han preparado ustedes, jóvenes? ¿Qué es lo que han preparado? Sopa de tacape Casa Meña A ver, ¿qué tenemos por acá? Sopa de tacape Tenemos sopa de catape, muy bien, por acá que tenemos, la deliciosa causa, de que grado son ustedes, primer grado, muy bien, Arguedas. Muy bien, a ver, que potaje han preparado ustedes jóvenes esta mañana. Muy bien, acá tenemos entonces, los señores han preparado el delicioso arroz con pollo. Sí, los cojones de las dos vecinas, que potaje representan a la costa. Pelote, pelote, pelote. Pelote, pelote. Pelote. Pelote, pelote. Pelote, pelote. A veces, no, le he puesto pausa, es normal. No, 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 no. No, no, así, así han dicho. Pero como te dije, como es una por padre en el salón de vida. Luego nomás, luego. Luego, vamos a hablar. ¿Ya? ¿Otra vez a ver, Richard? ¿Ah? ¿No está bien, pues, pues, ya? Chicas, buenos días A ver, ¿de qué grado son ustedes? ¿Nos pueden decir? Seguido para el monedadio Se dan primer grado A ver, explíquenos ¿Qué potaje han preparado el día de hoy? Este, pijarones Y loco plantado ¿A qué región pertenece, chicos, este potaje? Costa A la región Se ve delicioso Gracias